Chamo, chamo, chamo Se acaba de estrenar el capítulo número 23 de Dragon Ball Super trayendo consigo el enfrentamiento entre Freezer y los Guerreros Z Hoy en este video vas a conocer un resumen sobre lo sucedido en este capítulo Comencemos Y si, apareció la primera víctima de Freezer Tras haber humillado a Gohan, quien no puede usar todo su poder por falta de entrenamiento Freezer decide acabar con el hijo de Goku No obstante, Picoro se sacrifica una vez más por su discípulo dando su vida Por otra parte, en el planeta del dios de la destrucción Bills come pizza mientras Whis observa el entrenamiento de Goku y Vegeta Por motivos de necesidad, Whis se ve obligado a traer su báculo de vuelta junto a sus discípulos Quienes admiten que se comieron la pizza de reserva del dios de la destrucción El cual furioso corre tras ellos en una escena muy divertida Whis recibe el llamado de Bulma, quien le explica acerca de la resurrección de Freezer Y el peligro que corre la tierra Goku y Vegeta le piden a su maestro que los lleve inmediatamente No obstante, tomará 35 minutos llevarlos de nuevo a la tierra Freezer, enterado sobre el tiempo que le tomará a Goku llegar a la tierra Decide acabar con los guerreros Z de una buena vez para así aleccionar a su rival Gohan hace uso de todo su ki para defender a sus amigos del malvado emperador Goku siente el ki de Gohan e inmediatamente se teletransporta con Vegeta para defender a su hijo Gohan cae desmayado por el uso de toda su fuerza A su vez Goku lleva a Picoro al templo de Kamisama Prometiendo resucitarlo con las esferas de Namek Freezer encara a Goku y le reclama por su estadía en el infierno Ginyu se lanza contra los recién llegados Pero es asesinado por Vegeta, quien no quiere interrupciones en su lucha Cansado de esperar, Freezer alza su ki para llegar a su forma perfecta eliminando a su ejército Al ver el progreso realizado por su rival Goku decide enfrentarlo dando inicio a la revancha del duelo ocurrido en el planeta Namek Y vos que viste el capítulo, que te pareció, te gustó, que cosas no te gustaron Ponernos en los comentarios Y bueno gente hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado Si fue así denle like, cualquier duda comenten y si pueden suscríbanse Saludos Chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau